Con la entrada en vigor hoy de la orden de la comunidad autónoma en la que se vuelve a la normalidad en cuanto a restricción de horarios, los comercios pueden abrir hasta las 10 de la noche. Nosotros para dar servicio a esa demanda volvemos también a la normalidad en cuanto al servicio de autobuses. Sí sigue vigente la restricción de la ocupación del 50%, que es la que establece la Consejería de Sanidad en cuanto a medidas de seguridad frente a la pandemia.